Llegará un día en que ustedes quieran disfrutar por lo menos un día de la presencia del Hijo del Hombre y no lo tendrán. Esta frase de Jesús se ha hecho realidad también en estos días, en que muchas veces no hemos podido asistir a misa presencial. Y tenemos que aprovechar para valorar ese regalo, ese don, de poder recibirlo en cuerpo y alma. Porque Cristo no dijo, he aquí el verbo que se hizo pantalla, sino que se hizo carne. Esa carne que tenemos que recibir en los sacramentos. No dejemos de asistir siempre que sea posible, con todas las medidas de seguridad a misa. Y comencemos o recomencemos a valorar lo que significa recibirlo. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.